No, 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 parece que esto no quiere venir Que no venga El taxista que estoy afuera se habrá quedado acojonado Por mirón, por mirón, pincharse las pinzas Claro, claro, sí, sí, pincharse las pinzas Pero, pero qué Bro, 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 bro Por mirón, por mirón, por mirón, claro, claro que sí Pero what? Pero mi no! Es un usuario, eh A que voy los... No, ahí no, ahí me... Mira, mira, pero mira quién es Es el Freddy, ¿no? Mételo un tiro ¿Es el Freddy? ¿Le meto un tiro? Con ese gorro, no, no, no Pues mételo, mételo pa' dentro, ya, mételo pa' dentro ¿Onde vas? ¿Onde vas? ¿Onde vas? ¿Onde vas? Sontio, Sontio, no salgo, no salgo ¿Onde vas? ¿Onde vas? ¿Onde vas? ¿Onde vas? Me habéis dicho la meta pa' dentro, yo cumplo órdenes Me cago en la puta, tío A mí ordenes en paso no, eh A mí ordenes en paso no, eh Bueno, mira, 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 mira Mira, 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 mira No, mira, 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 mira A mí... Eso se me va un poco la flampa, eh Pero míralo, pero mira Hermano, dejarme... ¿Cómo que no la fuiste? Sí, 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 se le fue, se le fue, se te fue, bro ¿Que yo quisiera o qué? Se te fue, bro, tío ¿Qué...? Yo qué sé Viene, viene gotcha, sirenas Sirena, sirena. ¿Es verdad que dispararon o no? ¡Tía, la secreta, bro! ¡La secreta, me cago! ¡Dios! Eh, hermano, si tenéis que… Bueno, bueno, bueno. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡No apuntes, no apuntes! ¡No apuntes, ese, ese! ¡Hombre, te no apuntes! No, no, con dos cojones, hermano. No, me va a apuntar a mí. Jefe, 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 jefe. Que te vuelo, que te vuelo, eh. Tengo un puto Ren. Siga apuntándome y le vuelo la cabeza, puto payaso. ¡Shh! ¡Vamos a relajarnos! ¡Eh, te relajas tú, eh! ¡Te relajas tú! ¡Vamos a relajarnos! ¡Te relajas tú! ¡Tú, tú! Siga apuntando, siga apuntando que vuelo a uno. ¡Este no es el duro! ¡Eres un espabilado! ¡Shh! ¡Calmadito, eh! ¡Baja eso! ¡Baja eso ya, payaso! Vale, Poli, ¿me estás escuchando? Sí, adelante. Por un rein, sin pájaro. Eh, bueno, eh, 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 eh. Que esto yo no lo decido, eh. Que lo decide el compañero mío que está en centralita. ¡Ah, vale, que es malto! Vale, perfecto, por un rein sin pájaro. ¿Me dejáis a mí? ¿Me dejáis a mí? Sí, sí, sí. Sin pájaros, pabila. Sí, sí, por un rein sin pájaro. Sí, sí, sí. Es que si no lo haces tú, bro, salimos de aquí con... todo, ¿sabes? Oye, y si hacemos la mayor cagada de cualquier atragador. Sí, sí, sí. ¿De liberar al último rein? Sí, también vale. Pero déjalo probar a mí, a ver si... A ver si... A ver si... Espera, espera, espera. Ya me jodería. ¡Ya me jodería, bro! Es que ya me jodería. ¿Les pasa algo, señores? No, no, no. No, no. Estaba atrasiendo, estaba atrasiendo. Sí. Ya, ya. Perfecto, señores. Pues sí que va a poder ser posible, ¿de acuerdo? Que vaya saliendo ese rein. Tu puta, para arriba. Para arriba, va. Eh, sin falta de respeto, por favor. Es que madre mía, tío. Siempre le sale una puta negociación de mierda. Y hoy le va a ganar todo, tío. Le va a ganar todo, eh. Bro, yo no sé si es mejor que sigues, eh. Venga. ¿Seguimos? Sí, claro, sí, adelante. Ah, perfecto, perfecto, vale. Eh, queremos… Salida limpia, salida limpia. Queremos salida limpia, por los dos rein. ¿Una salida limpia? Sí, una vida, lo que usted quiera. Nosotros no vamos a subir por encima de AC o no vamos a hacer ningún cosito. Bueno, a ver si es verdad, eh. Cosito. A ver si es verdad. Sí. Venga, perfecto, señores. También concedido. Adelante, que salga el rehén. Perfecto. Venga, levántate. Levántate, calvito, tú. Venga, quítale. Ahora llevas, calvo. Acompañame. Perfecto, venga. Vale, los siguientes, señores. Vale. Ahora vamos a ser generosos, ¿vale? Vale, adelante. Por dos, ¿vale? Sí. Siete segundos. ¿Cuánto nos queda? Tenemos sacado dos, ¿no? Nos quedan cuatro. Cuatro, salto, sí. Interceptor, interceptor. Por dos, el interceptor y dos segundos. Esos dos. El interceptor y dos segundos. Sí. ¿Cómo lo ves? Eh, bueno. Usted ha sido generoso, ¿no? Lo ve, mando, lo ve, mando. Eh, estoy hablando con usted o con su compañero. Vale, pues se calla la boca, caballero, por favor. Explícase. Cállate, brother. Cállate, brother. Vale, venga. Dos segundos y un interceptor por dos. Te lo juro. Vale, perfecto. Pues escúchame. Verifico a ver si que me dicen por esos dos rehénes el interceptor, ¿vale? Ok. Sí. Eh, me escuchas, Sene. Sí, sí, dime. Como te saca bien la negociación, te vas por una hoj, después cagando hostias, eh. Ya, ya. Vale, perfecto, caballero. Le comunico que no va a poder ser posible. De acuerdo, de acuerdo. Me saco los rehénes. Venga. Quítale la brindad. Levanta, va. Arriba. Como ustedes quieran, caballeros. Ya, pues venga. Es lo que te he intento. Relaja, relaja. ¿Te has preparado, Gary? Sí. Quiero hacer piun piun. Cuando me digas hago piun piun, eh. La tomba, la tomba. Nos siguen. Siguen la tomba. Tía, bro. Esto corre. Lo estoy dejando atrás ya, eh, bro. Pero qué es esto, qué es esto. Vale, pues la próxima, la próxima. Ahora no. No, no, no. Estamos, estamos. Vale. Tranqui, 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 tranqui. Chill, chill. Vale, lo tenemos, lo tenemos. Tírale, tírale duro, tírale duro. Vale, te queda la vuelta izquierda, izquierda, izquierda. Breon, te queda la vuelta, tío. Guardios bajos. Tranqui, 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 tranqui. Vale, Olsen, eh, me copia. Adelante. De la vuelta, de la vuelta, que va a ir por el, por el callejón este, donde casi casi no entra patrulla. Ya. Copiado. En efecto, ¿tiene visual? Suyo, suyo, suyo. Como lo sabía, bro. Escápate, guardamos las armas y volvemos con el mismo coche y todo que nos pillan. Pero sin armas. Nos la sacamos. Sí, 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 demasiado mierda. Lo que pasa es que no, corre, corre, pero gira. Gira, gira, gira. Exacto, sigue, sigue, sigue. Por aquí, por aquí, tira, tira. Capare el puto vehículo. Ahí, y ahora izquierda. Capare. Buenísima, buenísima. Vale, tira por Vanilla. Bueno, destrozar el coche también, eso lo hacía, bro. Aquí les patina mucho el coche, eh. Ten cuidado de no te pertinentes. Buenísima. Buenísima. Izquierda ahora. ¡Oh! ¡Pero! ¡Oh! Vale, vale, vale. Vale, ya. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Tranquilo, 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 tranquilo. ¡De puta rodilla! ¡De puta rodilla! ¡Oh! Pero, pero has visto esa... Pero has visto... ¿Has visto eso, Claude? Vamos a ver si tiramos las almas de Jaude. Que rico la papelera. ¿Has visto la papelera lo que nos ha dicho? Vale. No, no, lo escucháis, ¿no? ¿Eh? ¿Hola? Hola. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale. Tengo que entrar más o menos de la vez. Cuando quieras. Venga, vamos a ir. ¿Y esa moto roja ahí? What? Eh... Ya me he visto este de tía. A ver, gente. ¿Dónde quieres? Una reta mejor, ¿no? Sí. ¿Dónde estoy? Estoy por divertir. Uy. ¿Qué pasa? ¿Has pinchado? Sí. ¿Has pinchado? No te creo. ¿Y otro? Estás de broma, ¿no? Estás de puta gracia, pero... ¿Pero por qué le pinchas? Bueno, vamos a decir que no nos queda la solina, ¿vale? Ay, hijo mío. ¿Nos rendimos? Al suelo, al suelo, al suelo.